Fernando, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo estás, compañeros? ¿Cómo estás, Fernando? Estábamos hablando, justo escuchábamos el audio de Cristina que hablaba del ópera del palo y de la causa memorándum, y bueno, con esto que pasó ahora con el tema de Interpol, queríamos saber qué opinabas vos, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Hablando de topalleros que pusieron el cuerpo, ¿no? Mira, la verdad es que tengo sensaciones contradictorias con eso. Por un lado me parece alentador que se vayan desnudando y desarmando todas las mentiras de Nisman y de toda la banda extra encubridor y de Lofa, pero por otro lado también tengo pocas expectativas porque no veo ninguna situación judicial que altere mínimamente las condiciones en las que estamos desde hace más de tres años desde que empezó la denuncia, así que si bien hay muchos elementos probatorios, esto de Interpol es a pedido de la quereza, además es lapidante respecto de la causa, no obstante lo cual la causa avanza, esta como avanzan tantas otras causas, lo tenés a Félix Cruz eximiendo a Cristina de algunas causas, pero pidiendo la elevación a prisional para Julio y para otros compañeros en otras. Entonces, el sistema del lawfare en la Argentina, nosotros creemos que no, yo particularmente creo que no se ha desarmado, pero en otro sentido también nos dejan con la preocupación de que aún con una verdad histórica tan evidente y una verdad social tan evidente, la verdad judicial siga marchando por cualquier otro lado. Mira, Fernando, justamente nosotros venimos hablando en el programa siempre del tema de que si no hay una reforma judicial no podemos ni arrancar, porque siempre nos están poniendo el palo en la rueda con medidas cautelares, ni siquiera podemos arrancar con un cambio social, con absolutamente nada. Y eso lo estamos viendo y estamos viendo que no hay, no hemos tenido una intención de hacer alguna reforma judicial a la brevedad, ¿no? De hecho, tenemos a Contegrán, tenemos personajes que ya tendrían que no estar, ¿no es cierto? Sí, tanto el procurador en Nación como el procurador en Provincia, como los jueces y fiscales de dos seres, están intocados. Por eso no alcanza solamente con la reforma judicial, que se viene demorando, sino que además hay que hacer juicio político y hacer una modificación de los elencos y los planteles judiciales, por lo menos específicamente de Comodoro Pi, que es la cueva donde han subido todas las operaciones contra los compañeros. Seguro. ¿Y qué opinás del tema del desfile de hoy de los señores Mario Bros? Por lo más desamor. Seguro una foto de un plantel de perejiles, porque me parece saludable que se avance. Yo a Villena igual no le creo nada. Para mí Villena no es distinto que Comodoro Pi. Villena fue parte del esquema de encubrimiento y de espionaje. Y después me interesaría saber quién piensan que es el jefe de la banda. Si esta chica Susanita va a ser la jefa de una banda de espionaje paraestatal que espionó a toda la oposición, me parece que nos toman el pelo a todos. Entonces vamos a estar expectantes a ver cómo sigue la causa. Yo voy a saber que soy parte, como Luis y como tantos otros compañeros, somos partes interesadas en esa causa, porque hemos sido espiados directamente nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros compañeros. Pero la verdad que me parece muy interesante la regada sobre 20, 22 personas que han hecho hoy. Pero me interesaría que desde el Poder Judicial se ofrezca una explicación acerca de quién es el organizador de semejante banda. Y me parece que estaría bueno que no nos tomen el pelo y no pretendan que sea esta mujer que ahora nadie conoce, o el secretario de Macri, que ahora tampoco Macri conoce. Así que si se señalan las últimas consecuencias, habremos dado un paso interesante en cuanto a construir una nueva verdad histórica que normalmente es mejor para ir para adelante. Seguro. ¿Cómo te sentís hoy, Fernando, después de haber pasado cuánto tiempo de detención por la causa memorándum? Por la causa memorándum le estuve casi dos años, un año y once meses. Así que, bueno, sigue Luis preso, con esta causa, pero siguen compañeros presos políticos, Ricardo, Juanpi, siguen compañeros procesados, y nosotros estamos esperando el judicial. Yo estoy con libertad de condicionar, cada movimiento que hago tengo que dar cuenta al juzgado. Entonces todo esto es sumamente perturbador y violento respecto de una causa que no solo es una farsa en sí mismo la causa, sino que una gran farsa es la eventual participación de un tipo como yo en esa causa, si hubiera tenido algo de asidero. Así que con eso estoy inquieto y molesto. Seguro, seguro. Realmente, bueno, esperemos que a corto tiempo puedan tener un poco de paz, ¿no es cierto? Todos los compañeros que tuvieron que poner el cuerpo y bancar esta situación tengan su reconocimiento y tengan paz. Sí, yo, la expectativa nuestra siempre está en la fuerza de las organizaciones populares organizadas, con claridad política, que puedan identificar los grandes problemas que tenemos. Si nosotros no nos movemos, nada nos va a ser dado gratis y nada es más. Así que va a depender de las organizaciones que demos la lucha que tengamos que dar para desterrar el LOFER, para desterrar no solo el dispositivo LOFER, sino a los actores del LOFER, a los jueces y chicales, y eventualmente para reconstruir las situaciones y reparar las situaciones que nos hicieron padecer con esta persecución. Perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo. Emi, ¿querés preguntarle algo a Fernando? Está en el mismo plazo con nosotros. ¿Cómo andás, Fernando? La verdad, no, voy a ser emocionante de, entre comillas, chorulaje político, de saludarte y transmitirte mi cariño a vos y en vos a todos los compañeros y compañeras presos que están, que estuvieron pre-políticos, porque la verdad que es una aberración que haya sucedido esto y que yo te escuchaba la autocrítica de un compañero periodista diciendo nosotros lo permitimos. Y la verdad que, en ese sentido, de mi parte personal, de Milano García Blaya, las disculpas del caso para vos y para todos los que están presos y sufrirme ese tema. Gracias, compañero. Y sí acuerdan que hubo, no en el caso de ustedes, menos de Rosana y demás, que siempre estuvieron acompañándonos, pero sí acuerdan que hubo mucha complicidad, tanto como decían ustedes antes, en los legisladores, como en los medios de comunicación, que hicieron la vista gorda y nos invisibilizaron la situación. Bueno, te saluda también la compañera Vilma. Vilma, saludalo a Fernando y le mandamos a Florencia un beso muy grande, ¿sí? Hola, compañero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un orgullo, la verdad, poder escucharte por primera vez que me puedo comunicar con vos, pero te conozco de hace años y la verdad que orgullosa de los compañeros como vos, porque la vienen peleando hace rato y injustamente han sufrido las persecuciones. Así que te mando un gran abrazo y a seguir luchando que estamos acá apoyando. Dale, gracias, compañero. Un abrazo para todos. Un beso, Fernando. Muchas gracias por pasar por Pateando Barrios. Pasó por conocer por Pateando Barrios mi compañero Fernando Esteche. Gracias por ver el video.